¿Qué onda como les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot, porque así es amigos míos, a pesar de que la historia ya ha terminado, todavía quedan bastantes cosas que hacer en el mundo libre, hay muchas cosas que descubrir, bastantes enemigos que derrotar, y precisamente hablando de los enemigos es justo por lo que nos vamos a ir el día de hoy. Y se acuerdan de los supervillanos, no a esos enemigos de color rojo con un aura roja toda loca, de hecho en un directo vencimos a algunos, y después de haberlos derrotado apareció una cinemática en la que vimos a Towa, bueno, pues todavía sigue habiendo más supervillanos de esos, y quiere decir, quiere decir que ellos son la conexión directa con Towa y con Mira, así que hoy vamos a ir sobres de ellos, a ver a cuantos alcanzamos a derrotar en el capítulo de hoy, porque si son bastantes, son bastantes supervillanos los que quedan, pero si los alcanzamos a derrotar a todos, podemos liberar, podemos liberar algo, un evento bastante, bastante interesante, así que bueno, vamos justo para allá, bueno, acabo de encontrar aquí unos tipos, los derroto, y me voy para allá. Nos vamos al mundo abierto, y en este lugar podemos ver en dónde están los supervillanos. Primero, en la aldea Nam tenemos algunos, en estas dos regiones tenemos algunos supervillanos, tres, cuatro, cinco, hay cinco regiones en las que tenemos supervillanos. Bueno, como podrán ver también Gohan, está rumbo al nivel 100, ahí poco a poco, poco a poquito va llegando, pero ya está básicamente a nada, está básicamente a nada de llegar al nivel 100. Bien, veamos cuánto me tardo en poderlo llegar, pero yo creo que no demasiado, vengo a Kame House, porque resulta que aquí están los supervillanos que faltan, ahí están, los que siguen, bueno, más bien los que siguen de los últimos que derroté, los últimos que derrotamos eran los Saiyajin, siguen los de la saga de Freezer, que los tenemos justo de este lado, son nivel 55 igual, no son tan fuertes, son muy débiles, de hecho es Freezer, vean. Es el mismísimo Freezer, yo creo que un destello final y una, y una Genki Dama se los revientan ellos. Sí, mira, sí, mira, me acaban de hacer caca Freezer. Zarbón, perfecto, Dodoria, excelente. Oh, eso sí me dio, bueno, vas, Goku, perfecto. Ok, ellos, era nivel 55, digo, tampoco es como que iban a ser tan fuertes. Aquí la pregunta importante es, ¿tengo que vencer a todos de todas las regiones o si venzo a todos los de esta región, pasará algo? No lo sé, no lo sé, miren, tenemos otro Freezer aquí. Dejenme, por respeto a Freezer voy a sacar mi poder desatado, voy a hacer que Vegeta lance un destello final y que Goku lance la Genki Dama. Creo que ya se acabó, sí, definitivamente se ha terminado. Si me acabo con estos tipos, ¿ves, le ve nivel, nivel 78 Goku? Ahí la lleva, ahí la lleva, dijo. Les falta todavía para alcanzar al buen Gohan, pero ahí la llevan poco a poquito. Poco a poquito, ¿dónde marqué? De este lado. Tengo de marcar de este lado, por aquí tenemos a los últimos, creo que son los últimos de esta región, eran tres. Y estos son los últimos supervillanos de esta región. ¿Qué pasa si libero toda esta región? Y ahí la gran pregunta. Ups, me acabo de reventar a alguien sin querer. Me acabo de reventar a alguien sin querer ahí. Eh, eh, ahí está, ya, ya lo agarré. Ah, las fuerzas especiales. Ok, excelente. Me parece que combos de Gohan, ¿eh? Nada más los combos que se alientan. Somos como una bola de cholos montoneros, ¿ves? Entre Goku y Gohan como un par de cholos montoneros. Tal cual, ¿eh? Oh, ahí tenemos algo. ¡Oh! ¡Uf! ¡Uf! Ok, vencimos a los Freezers. Vencimos a las fuerzas especiales Ginyu. Y acaba de aparecer un nuevo Freezer. Acaba de aparecer un nuevo Freezer Ultra Super Villano. Porque Laura Vez es todavía más grande que la de los demás. Eso quiere decir que tiene que ser naturalmente más fuerte. Déjenme ver si puedo comer algo que me aumente la cantidad de experiencia que obtenemos. Ataque, ataque, defensa. No hay nada que me dé... Que me dé experiencia extra. Vamos, tiene que haber algo que pueda comer que me dé experiencia extra. ¿Cómo crees que nada? No, parece que no. No tengo absolutamente nada que me dé experiencia... Bueno, está bien. De todos modos, no es como que... No, sí, da casi 100.000 de experiencia cada vez que mate un supervillano, eh. Y yo creo que cuando mate esto sí me va a dar más de 100.000 de experiencia. A ver, Freezer en su forma 100% de poder. Digo, no es un Golding. Pero ahí está. Y es él solito, nivel 65. Sí es mucho más fuerte que los otros, pero... Claro, pero tampoco nada de qué preocuparse. ¡Ea, Vegeta! Tú sí sabes. ¡Como qué montoneros somos, no manches! Pero qué montoneros somos, caray. Va. Super Saiyajin fase 2. Basta del poder desatado. Digo, está muy bien el poder desatado, pero... Pero ya fue mucho, ¿no? ¿Vas? ¡Adiós, Freezer! Oye, ¿le ha salido...? ¡Oh, se destran... Se transformó! ¿Qué pasó ahí? Creo que se destransformó... Ah, válgame, ¿no? No digas que tengo que pelear contra todas las formas de Freezer. No. Nada más eran esos dos. ¿Qué cosa tan rara? ¿No había visto que había otro Freezer? ¿O más bien es que se destransformó el Freezer anterior? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No tengo idea. Caray, ¿soy yo o la barrita de... De oxígeno la movieron de lugar? Ahí no estaba, ¿o sí? No, que yo recuerde. Pues después de derrotar a Freezer no nos apareció nada. Nada relevante. Pero miren, aquí tenemos a los de la Patrulla Roja, que es la siguiente saga. Después de la saga de Freezer... ¡Ay, está cutona! ...viene la saga androide. Y aquí tenemos a los otros super... ¿Qué son estos, eh? Son super villanos, ¿no? Sí, claro que son super villanos. Son puros robotsitos todos feos. Pensé que saldría número 18, número 16 y la fregada, pero parece que no. Nada de eso. Voy a venir por el robotcito este de acá, que es... ...el que los cura, creo. Ustedes váyanse por los otros. A mí déjenme con uno. Que luego vienen aquí a molestar a uno. ¡Uy! Listo. Queda uno más. ¡Agua! ¡Oh! ¡Qué rayote me aventó ese compa! ¡Pero qué buen rayote me aventó ese compa, eh! ¿De acuerdo? No. Y el último. Ok. Salieron robots todos feos de la patrulla roja. Yo esperaba como que me saliera número 16 endemoniado o algo así. Digo, siendo Mira y Towa... Yo me esperaba algo más. Estos capítulos de derrotar super villanos van a ser cortos en realidad, eh. Porque las batallas sí son un tanto repetitivas. Vamos a decir, ahí derrotándolos a todos. Pero la finalidad aquí es descubrir cuál es el plan de Towa y Mira al estar mandándome super villanos en este juego. Yo pensé que me había deshecho de ellos en Dragon Ball Xenover. Pero parece que no. Pero parece que no. ¿Esquivado? Perfectamente bien esquivado, güey. Es la onda, Gohan. Otro golpe. Otro golpe. Y... Último golpe. No, todavía no. Listo. ¿Quién más? Robot chiquito. Perfecto. Yo me encargo del chiquito. ¡Eh! ¡Este, Goku! Ese es mío. Consíguete el tuyo. Está viendo tanto robot. Viene a pegarle justo el que yo le estoy pegando. ¿Cuánto que ahí viene? ¿Cuánto que ahí viene? ¿Cuánto que ahí viene? No, no vino. Ah, mira, sí. Siempre sí. Resultó que siempre sí. Siempre sí les gustó mi robotcito más que el suyo. Y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a patearlo. Logro desbloqueado. Maldad por doquier. Pues se refiere a... ¿Hay supervillanos por aquí? Lo dice porque hay supervillanos regalos por todas partes, ¿no? Es lo único que se me ocurre. Venga, venga. Uno más. Uno más. Igual, robot gordito. No pasa nada. Igual, puros robots gorditos. No pasa nada. ¿Quién aparecerá aquí? Una vez que los haya derrotado a todos. En el otro apareció... Fizzle 100% de poder. Aquí... Probablemente sea Cell. ¿Quién aparezca? ¿Cell 100% de poder? Puede ser, ¿eh? Podría, podría. Bien, podría ser el que aparezca. Pero no lo sé. De momento. Ya lo descubriremos. Más adelante. Otro robotsito menos en el mundo. ¿Qué es eso? Y... Yo necesito cargar mi kit. Y luego lanzar más en caso a ese robotsito. Perfecto. Otro robotsito menos en el mundo. Acá hay, pero ¿cuántos robotsitos hay? ¿No manches? ¿Está atascado de robotsitos aquí? Ya. ¡Adiós! ¿Solo le di a uno? Sí, solo le di a uno. ¡Chihuahuas! ¡Oh, chihuahuas! Venga, 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 venga. ¿Ya ha esquivado? Y listo. Remate. ¿Y nadie sube de nivel? Oye, con la cantidad de experiencia que... Que me dan en cada... En cada una de estas batallas. Deberíamos subir de nivel más rápido, ¿no? Vean esto. Tengo a mis personajes aquí. Tenemos a Goku. No, espérate. ¿Cómo se ve cuánto les falta para subir de nivel? Ah, sí. Ah, caray, no. Pues es que le faltan 805 mil para subir de nivel. ¿Y a Gohan? ¿417? Ah, Gohan. No, no, no le falta tanto, ¿eh? Gohan está a punto, básicamente, de subir de nivel. Vegeta no se diga. Vegeta está a nadita. Yo creo que un combate más de estos y... A ver. Hay alguien que me persigue. Espérenme, espérenme. Que hay un metiche aquí que me está persiguiendo. No entiendo por qué. Ah, que la fregaza. Ah, es que es nivel 83. Ok. Me va a dar buena cantidad de experiencia. Se supone. Se supone, señor. Que me tiene que dar una buena cantidad. ¿Ven la ruptura? Vean nada más esa ruptura, caray. Vean esto. Massenko en toda la cara. Un buen Massenko en toda la cara. Bien. Busquemos otra ruptura a este, ¿verdad? Yo creo que a este le podemos dar otra ruptura también, ¿eh? Otra ruptura. Ahí está. Perfecto. Maravilloso, Gohan. Me encantan las cinemáticas de este juego, ¿eh? Vean eso. Vean eso, caray. Maravillosa cinemática. Ellos son muchos, ¿eh? Son más enemigos de los que pensé que serían. Muchos más de los que pensé que serían. Venga. Me lo rebotan. Excelente pase. Chilenita y listo. Se acabó. El último. Este compa es el último. Atúrdanlo. Atúrdanlo. Todo, caray. Toma. Toma. Me encantan esas cinemáticas. Muy bien. Hay 44 mil de experiencia. Qué pobre se dio eso, ¿eh? Pero qué pobre se dio eso. Supongo que si matamos a estos supervillanos de aquí. Las hacemos, ¿no? Serían los últimos y ganamos. Ataque aplastador. Lánzales un destello final. A ver. ¿Cuánto les bajas? Se ve que trabaja muchísimo con ese ataque. Lánzales una Genki Dama. A ver cuánto les bajas. Están los tres juntitos. Aprovecha, aprovecha. Ay, se separaron los médicos. No, sí le pido. Cuando Gohan ni siquiera tiene que intervenir en la batalla. Porque ellos se las arreglan solitos. Oh, se transformaron en corto, ¿eh? ¿Es porque yo me transformé? Creo que sí, ¿eh? Me transformé yo y eso provocó que Goku y Vegeta se transformaran también. Oh, no me había dado cuenta de eso. 82.000 de experiencia. No, no basta. No basta. Vegeta era el que estaba a punto de subir de nivel, pero parece que eso no basta para que él suba de nivel. Eh. Méndigo Vegeta. ¡Ah, qué méndigo Vegeta! Pasas, Vegeta, ¿eh? Te pasas. Realmente yo creo que le avanzamos mucho. Vean, esta es la región en la que estamos peleando. Realmente ya solamente nos queda una pelea más y nos liberan al jefe, al chido, que yo a lo mejor es él. No estoy seguro, pero probablemente yo pensaría que es él. Y ya nada más nos faltarían estas dos regiones, que es donde están los supervillanos más poderosos. Pero bueno, eso será en un siguiente episodio, porque por aquí vamos a dejar el capítulo del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like, su comentario, compartan los videos con sus amigos y síganme a través de las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo creo que para la próxima estoy viendo que definitivamente, a pesar de que son supervillanos, la cantidad de nivel que tienen sí hace que sea demasiado sencillo derrotarlos. Así que no sé ustedes qué piensan, pero yo creo que para la siguiente, el grupo va a estar compuesto por los más débiles que hay. Es decir, Picoro, que es nivel 50. Ah, caray, no. 55 si está muy bajito de nivel. Si está muy bajito de nivel. Olvídenlo, pensé que... Bueno, podríamos ponerlos de apoyo, ¿eh? Podríamos ponerlos de apoyo. Miren, me llevo a Gohan, que es el de nivel alto, o a Goku, o a Vegeta, no sé. Bueno, me llevaría uno de ellos tres, pero me pondría a Picoro, que es de nivel 55, me pondría a Trunks, puede ser, y a Goten, que son de niveles más bajitos. Digo, para que no esté tan injusto el combate, porque ya estaría un poquito más equilibrado. Con un Gohan nivel 83, con dos personajes de nivel 40 y algo, contra enemigos de nivel 65, creo yo que sería un poco más pareja esa batalla. Pero bueno, eso será en el siguiente episodio. Yo por aquí lo voy a dejar. Me despido, y nos vemos la próxima. No te olvides de que si quieres más videos en el canal, apoya fuertemente con tu like y tu comentario, y comparte estos videos con tus amigos. Me despido, chao. Nos vemos, cuídense. Vegeta, deja de estarme volando alrededor, caray. Deja de estarme volando alrededor, Vegeta, ¿eh?